¿Sabías que existe una teoría que dice que Jesús no murió, sino que vivió en Japón hasta los 109 años? La historia remonta al año 1932 en la Villa de Chingo, un pueblo cristiano de Aomori en Japón, donde un sacerdota sintoísta descubrió un pergamino que, según la leyenda, era el mismísimo testamento de Jesucristo. Este pergamino se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, una copia de este se encuentra en el Museo de la Villa de la Leyenda de Cristo en el pueblo. Dentro del pergamino, Jesús escribió que viajó hasta Chingo a los 21 años, donde se cambió el nombre a Dateinkutaru Huray, con el objetivo de aprender el idioma de ese lugar. Casualmente, se cuenta que Jesucristo vivió allí durante 12 años, los cuales coinciden perfectamente con la etapa de su vida que no se llega a contar en la Biblia. Después de ese largo tiempo, ya con 33 años, Jesús regresó a Judea, fue encarcelado y condenado a muerte, cosa que jamás sucedió. Entonces, ¿quién murió en esa cruz? Resulta que, para no ser asesinado, Jesús cambió de lugar por su supuesto hermano gemelo, Izukiri, quien toma su lugar para ser sacrificado. Jesucristo huye de nuevo a Japón, llevándose con él una oreja mutilada de su hermano y un mechón de cabello de su madre María. Después de pasar por todo esto, Jesús rehizo su vida, se casó, tuvo tres hijas y falleció hasta la edad de 109 años. El lugar donde supuestamente fue enterrado Jesús, junto con su esposa, recibe a más de 20 mil turistas al año. La familia Doña de las Fierras, donde se ubica esta tumba, dice ser descendiente directa de Jesucristo. ¿Curioso, no? Para Contenido Abierto, Alondra Salazar.